Disney Media Latinoamérica presenta Semanario PRODU Titular Televen en Venezuela pasaría a manos de aliados del gobierno por 240 millones de dólares. Claudia Bermúdez, quien hace semanas había aceptado liderar la división de entretenimiento de la telefónica Millicom, regresa al cable como VP Senior y gerente general de Universal Networks International y sus tres señales, Universal Channel, Sci-Fi y Estudio Universal. Argentina Corte Suprema rechazó recursos y confirmó medida que impide a las telcos brindar cable, telefonía e Internet en un solo paquete. La sentencia no es definitiva. Telefe lanzó su versión de Escape Perfecto en el primetime. El formato israelí lideró su horario y fue el segundo programa más visto del miércoles 4. Perú América TV anuncia inicio de construcción de su nuevo centro de televisión, con una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares. La primera semana de julio de este año vamos a empezar a construir el gran centro ecológico de la televisión en el Perú. Se han comprado 54 mil metros cuadrados en un área a unos 25 kilómetros de Lima. Vamos a construir 20 mil metros cuadrados en un centro de televisión. Esto va a estar metido en plena vegetación, selva. Los estudios están metidos 3 metros bajo la tierra y 7 metros por encima, con techos verdes, agua tratada, luz natural. Y vamos a tener 3 estudios de 1,000 metros cuadrados y 4 estudios de 500 metros cuadrados. TV paga Cartoon Network abre local comercial en Buenos Aires. El concepto es un lugar donde los niños puedan jugar y celebrar mientras interactúan con la marca y sus personajes. Discovery lanzará en julio versiones en alta definición, HD, de sus dos canales estrellas, Discovery Channel y Animal Planet. Igualmente, el grupo Universal anunció que su señal, Studio Universal, estará en HD para agosto. Fox Sports y ESPN se asocian con la marca Comex de México para producir un programa de opinión alrededor del Mundial, que será transmitido en ambas señales simultáneamente. Este programa es patrocinado por... ¡Cabía! ¡Quieto! ¡No hay celado! Se condena a Julián Duarte Ortega. Escapémonos. Fugitivos Ratings ¡No! ¡No eres nada! ¡No! En Argentina, Avenida Brasil se mantuvo de primero. Mientras Tu cara me suena, logró entrar de segundo. Ambos por Telefe. En Chile, la novela turca, Las mil y una noches, continúa de número uno por mega. El amor lo manejo yo, de TVN, por primera vez logró el segundo lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser que se apagó? ¿Puedo se apagó? Los sabios milenarios predijeron que desde la tierra del café... En Colombia, Desafío Marruecos, terminó su primera semana de número uno y la Selección 2 continúa de segundo, ambos por caracol. Hay otra gente que está decidiendo... La Selección, segunda temporada. Muy bien, Miguel Ignacio. En Perú, siguen liderando, Al Fondo Hay Sitio y Corazón Indomable. Ambos programas se emiten por América TV. Ha tenido con los hombres. En Venezuela, La Ronca de Oro, por tercera semana consecutiva, conquista el primer lugar. Seguida por la telenovela Corazón Esmeralda. Ambos programas son emitidos por Benevisión. En el set. En Buenos Aires, Produ visitó el set de Combate. El productor, Marcos Gorbán, mostró la escenografía del programa de entretenimientos. Nos fuimos a conversar con Diego Toni, un día que me convocó. Yo tenía muchas ganas de empezar a producir de vuelta en mi país. Y es que nos propuso traer a la Argentina o desarrollar en Argentina Combate, que es el formato de Alba Visión, que tanto éxito tiene en Perú, en Ecuador, en Guatemala y en Costa Rica. Esta es la escenografía de Combate. Esta es la pileta. Acá en la pileta van a ver por lo menos dos juegos por día. Está armada la rampa, por la que van a tener que trepar. Una pantalla de LEDs en el fondo. Se van a ir poniendo diferentes dispositivos para ir cruzando la pileta en diferentes juegos. Trapecios, lianas. Este es el estudio. Es el estudio número 7 de Canal 9. Arriba se pueden ver las tribunas, donde van a entrar 80 personas. Que van a venir al público todos los días a apoyar y alentar a los diferentes equipos. Pantalla de LEDs en el fondo. Ingresos por los pasillos laterales. Volver a la televisión a Argentina para mí es un placer, es un honor. Y para mí también es un gran desafío y es una gran responsabilidad. Y me estresa un poco. Disney Media Latinoamérica presentó Semanario PRODU. Orgullosos todos de la distribución y producción latina, hoy en su Momentum Mundial. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!